Música Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidos un día más a la visión en femenino de la actualidad en Compostela. En femenino porque somos mujeres, ojo que la opinión no tiene seso. Y lo hacemos con dos redactoras del Correo Gallego, hoy María no puede estar con nosotros, María Almodóvar, por razones de trabajo, no puede estar aquí, pero sí que están, como ya es habitual, Mónica Nogueira. Hola, ¿qué tal? Encantado un día más de estar aquí. Mónica Nogueira, redactora de la sección de Galicia en el Correo Gallego, y Sandra Cuiña. Hola, aquí estoy de vuelta con energías renovadas. Nos alegramos mucho de tenerte aquí, Sandra. Ya saben ustedes que Sandra es redactora en la sección de local, también del Correo Gallego. Y con ellas dos comenzamos el debate de hoy. Espero que no me hagan participar y que ellas dos se lo trabajen. Bueno, pues comenzamos con la Escuela de Hostelería de Lamas de Abade, que ya saben ustedes que está de aniversario, cumple 50 años. En estos 50 años han pasado por la escuela 15.000 alumnos, y de ellos 8 con estrella Michelin. También muchos de los profesores que hoy imparten clases en otros centros de estas características se formaron en Lamas de Abade. El director de la escuela, Ramiro Esparís, nos va a hacer un balance de estos 50 años. Escuchen. Ser o primero centro de formación de hostelería en Galicia, pues nos señala constantemente como un centro de referencia. E elevar 50 años formando profesionales es do centro local salir unha boa parte do profesorado que está hoy en día dando formación nos 8 centros escolares públicos donde se forman profesionales en hostelería, pues a nos enxenos de orgullo. E o que o noso alumnado que poidera acadar 8 estrelas Michelin por Galicia, más por España adiante, tamén nos enche de orgullo. É unha satisfacción moi grande que cheguemos a estos 50 anos con este nivel que acadan o noso alumnado que pasou por aquí, por un centro. Un centro de referencia desde Santiago para toda Galicia, pero non só para toda Galicia, sino incluso para España e para outros restaurantes internacionales, porque despues escucharán donde suelen acabar ou donde poden acabar os chicos que estudian en esta escuela. Centro de referencia desde Santiago para Galicia. ¿Quién come? Pois está claro que é un centro de referencia porque cualquier estudiante que sale de ese centro e busca trabajo en restaurantes, non só de Galicia, sino de España, é que tiene o puesto garantizado porque tiene buenísima fama a la Escuela de Hostelería de Lamas de Abade. Esas 8 estrelas Michelin así lo avalan. E eu creo que, además, aquí en Santiago tenemos un claro ejemplo de la calidad de los cocineros y chefs que se han formado en este centro porque muchos de ellos han decidido hacerse emprendedores, han abierto sus propios restaurantes aquí en Santiago y son un referente a nivel gallego y también a nivel nacional. No quiero decir nombres porque seguramente me voy a olvidar de alguno y no me gustaría hacerlo, pero incluso algunos de ellos han sido galardonados recientemente en certámenes gastronómicos y creo que tenemos que estar orgullosos de la Escuela de Hostelería de Lamas de Abade. No todos son estrellas Michelin, Mónica, pero calidad sí. Casi, casi. Algunos no la han conseguido todavía, pero la tendrán seguro. Y como decía Sandra, es verdad que no hay certamen gastronómico ya en este país que no esté presente algún alumno de la Escuela de Hostelería de Santiago. Creo que fue un grandísimo acierto el haber apostado, porque creo que hubo una gran apuesta también en Santiago por este centro para convertirlo en este centro tan de referencia y hacer de la gastronomía gallega que ya de por sí se vende sola casi porque tenemos una fama de que se come maravilloso porque tenemos un producto estupendo, pero es que ahora hemos sabido unir ese producto estupendo y de calidad que tenemos en Galicia con unos supermagníficos profesionales que se forman en este centro y que los exportamos porque realmente, aunque muchos se quedan aquí, muchos se van fuera y fuera muy lejos. Algunos hasta están en Asia y triunfando y llevando la marca gallega por todo el mundo. La verdad es que, bueno, ese hándicap que teníamos mucho en Galicia de que comentábamos antes, Marina, de que parecía que cualquiera podía valer para ser un camarero o para llevar una cocina, parece que lo hemos tomado muy en serio y que no es así, y que donde esté un profesional se nota y mucho. Y creo que en Galicia y en Santiago notamos mucho la escuela de hostelería y que sigamos formando a esta gente y que, bueno, formando, a ver cómo los formamos, ¿no? Sí, sí, de eso hablaremos también. Bien, como ya saben ustedes, el cocinero, el chef tan conocido, Jordi Cruz, tan televisivo él, levantó la polémica con unas declaraciones a un medio de comunicación comentando que los chicos que hacen prácticas en los restaurantes con Estrella Michelin no deberían cobrar. Primero, porque no pueden pagarlos, porque sería un exceso de nóminas. Y segundo, porque ya están haciendo ellos un máster, digamos, le denominó gratuito. Ante esto y esta polémica que le ha levantado, le preguntamos también al director de la escuela cómo hacen las prácticas los alumnos de Lamas de Abade y así lo hacen. De esta, además de todos los centros de hostelería de Galicia, más de toda FP de Galicia, todos los alumnos que cursan ciclos formativos tienen un trimestre aproximadamente, último trimestre de curso, en donde tienen obligatoriamente que hacer las prácticas se queren titular. Ten que ter aprobadas todos los seus módulos profesionais anteriores para poder acceder a las prácticas. Estas prácticas son obligatorias, pero están condicionadas a que estén que estar impartidas o colaboradas con una empresa do sector directamente relacionada con el ciclo formativo y no tienen que ser remuneradas en ningún dos casos y están sujetas a una duración y aproximadamente suelen ser 384 horas que están distribuidas nestes dos meses y media aproximadamente. Obligatorias y gratuitas, pero aparte y antes de entrar en la polémica de si hay que pagar o no a los chicos de prácticas, a los alumnos en prácticas, vean ustedes hasta dónde llegan a hacer las prácticas y una vez que las terminan las salidas que tienen. A gran mayoría no, porque no hay restaurantes con estrela Michelin que fueron capaces de acoller a todo alumnado que generamos o longo do ano. Pero hay algunos que sí, porque moitos fueron antigos alumnos nosos e otros o mesmo alumnado nos solicita que establezcamos un convenio de colaboración con esos centros. E un acordo que está redactado en igualdad de condicións para Estrela Michelin que para calquer outro centro de traballo. Con esas mismas condicións e as cláusulas están recollidas nese convenio o poder romper tanto o empresario como o centro educativo como o aluno se quere plantar en calquer momento tamén o poder hacer. O ano pasado tuvemos dous alunos facendo prácticas porque quixeron facela Martín Berasategui. Establecemos un convenio de colaboración con eles e nos acolleron a eses dous alumnos e ao final do remate das prácticas lle propuxeron os dous que dar como a formar parte da súa plantilla e no caso de un quedou como responsable da área de pastelería e repostería do seu restaurante en Las Arte. Pasou de unhas prácticas non remuneradas porque esa é a condición para realizálas e a conseguir un contrato laboral nun centro eu creo que con un reconhecimento suficiente para que se sinta orgulloso. Non satisface de maneira que a nosa formación que é directamente relacionada con prego e pois cada alumno que queda a traballar pois consideramos que foi unha labor ben feita e un objetivo cumprido. Despois de unhas prácticas non remuneradas consiguen un trabajo con contrato e además con estrella Michelin nada máis e nada menos prácticas remuneradas sí prácticas remuneradas e non só en hostelería sino tamén en cualquier trabajo porque aquí en esta profesión de la comunicación tamén hai mucha gente de prácticas e tamén se facen prácticas remuneradas e sin remunerar como lo vemos? A ver, yo en este caso además lo estaba explicando el director de Lamas de Abade Ramiro Esparis lo que veo é que as prácticas son como unha asignatura máis é que as tienes que tener para poder tener la titulación entonces yo veo normal que no que no se paguen e estamos viendo en el caso de estos dos alumnos que hicieron las prácticas con Martín Veraz a ti que se han quedado a trabajar en su restaurante e uno con un cargo de responsabilidade me parece unha oportunidade única e hablo desde desde mi experiencia como tú comentabas Marina en este trabajo tamén é moi habitual hacer prácticas eu he hecho prácticas tanto pagadas como como no e para mi era unha oportunidade porque estaba aprendendo eu sabía que se terminaba mi carrera e non tenía experiencia non iba a encontrar trabajo eu non me consideraba ni mucho menos explotada tuve a oportunidade de estar trabajando en Madrid en Antena 3 en os servicios informativos eu en este caso si que me pagaba unha cantidad mínima tenía que pagar un piso en Madrid que non me daba para nada con lo que con lo que cobraba eran 45.000 pesetas en el año en el año 97 creo recordar pero tenía compañeros de clase que estaban haciendo las mismas prácticas en televisión española y no cobraban nada y éramos afortunados porque de los 250 alumnos en ese momento que estábamos estudiando la carrera solo 20 pudimos hacer prácticas en televisión española o en Antena 3 estábamos trabajando con los mejores con Olga Viza con Fernando Ónega codo con codo yo escribía entradillas para Olga Viza Matías Paz que después a lo mejor ellos le daban su toque pero para mí era una oportunidad única nos daban cursos de locución y de montajes profesionales de la cadena yo para nada creo que que sea una explotación el hacer prácticas sin cobrar puede haber casos puntuales en los que pues sí se les vaya de la mano pero yo realmente desde mi experiencia yo para nada me he sentido explotada al contrario me he sentido afortunada y he aprendido muchísimo durante esas prácticas cosas que por desgracia no aprendes en la carrera porque no pasa solo con el periodismo pasa con muchas con muchas carreras que los conocimientos que te dan mientras estás estudiando son puramente teóricos y cuando tienes la oportunidad de realmente aprender es cuando realizas esas prácticas pero no todas las prácticas llevan consigo el hacer el trabajo para el que para donde estás por ejemplo un pinche de perdón un alumno puede hacer en hostelería puede hacer de pinche y no es que pueda hacerlo es que yo creo que en muchísimos casos no como decía Sandra vamos a discrepar que es puntualmente es de lo que se trata claro bueno pues yo creo que no es puntualmente los casos en los que no hagas un trabajo exactamente igual a otra persona que si trabaja y si cobra yo creo que aquí hay que hacerlo todo muy bueno hablaba el director de la escuela de hostelería que ellos si tienen muy regulados las prácticas entonces entiendo que claro lo que habla Sandra de que necesitamos esa formación práctica de cualquier estudio teórico que hagas es cierto si no solo en los libros no está todo tienes que ver el día a día y cómo se funciona pero claro eso si no está súper regulado muy 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 al detalle pues enseguida es un arma de doble filo que se convierte en trabajo y mano de obra barata y eso lo sabemos que es así y que es así bueno en el sector de la hostelería muy mucho que un chico una chica que haya hecho sus estudios se dedique día tras día a cortar patatas a trocear las verduras y demás suele pasar muy habitualmente ahora se puso de moda esto y hablamos de este tema porque bueno lo dice una persona famosa un cocinero televisivo el tema de los fogones está muy en boga y ya veis además con programas de televisión y entonces bueno pues da mucho de qué hablar pero este es un problema que se da en todas las profesiones y que sabemos que no se reduce a ese tiempo que nos comentaba el director Ramiro de la Mazda Bade a dos meses y medio de trabajo no son gente que está un año trabajando no sucede en esta casa con las prácticas que la Universidad de Santiago por ejemplo tiene muy muy hilado muy finamente las prácticas de periodismo que tienen que ser remuneradas pero si confundimos contratos de aprendiz contratos de becario y que luego esas becas no tienen dinero ¿qué es esto? de hecho hay estudios y trabajos hay uno que salió hace poquito con esta polémica que hablaba de que el 58% de los becarios en España no cobran por su trabajo ser un becario ya es una persona que está digamos aprendiendo una profesión pero al mismo tiempo aportando un valor añadido también a la empresa para la que hace esas prácticas entonces claro hay muchas empresas que puede resultarle muy ventajoso tener a personas que bajo esa apariencia de te voy a formar lo que hace es tener mano de obra barata y eso es así a diario yo estoy a favor de prácticas no remuneradas en el caso de que la persona no tenga finalizados sus estudios esté todavía estudiando una vez que ya estás licenciado tienes tu titulación lo normal o sea es que eso te contraten un contrato de aprendiz y que tengas tu sueldo pero ya te digo mientras a lo mejor te estás formando y estudiando pues no lo veo descabellado no, no es que sea descabellado pero como hay sabemos que la picaresca está siempre ahí y esta es una puerta más y estamos todos los días denunciando el tipo de contratos que hay la precariedad laboral si a todo esto le sumamos encima que el 58% o sea 6 de cada 10 becarios en España no cobran es que es mucho las empresas están tirando mucho en muchas ocasiones de lo que tú comentabas además lo apuntaste muy bien o sea era impensable poder encontrar un trabajo si previamente no tienes una experiencia laboral entonces se aprovechan muchas empresas y también el sector de la hostelería como no como todos los sectores en España de este tipo de mano de obra barata claro si es para formarte realmente tienes que tener un horario muy corto muy flexible bueno ahí no estoy de acuerdo porque el tema del horario corto por ejemplo en la hostelería las jornadas son las que son tú te estás preparando para saber cómo va a ser el día a día un restaurante una cafetería bueno en el negocio en el que tú quieras trabajar o incluso después montar tu propio restaurante que muchos estudiantes de Lamas de Adade al final es lo que lo que acaban haciendo entonces tienen que saber cómo es ese trabajo y ese trabajo pues por desgracia es muy muy esclavo yo creo que no tiene que saber cómo es la realidad pues yo creo que una cosa es saber lo que es la realidad y otra cosa es que tengas que aprenderlo la realidad realísima para que te puedas evitar un turno de tus camareros poniendo alargando la jornada de un becario o de una persona en prácticas y eso sí que sucede también no puede ser a mí tú hablabas de tus prácticas yo también hice prácticas y hice prácticas gratis por supuestísimo no podía ser de otra manera pero la verdad es que en una de estas que eran gratis total hacía es verdad un programa que lo hacías un poco dentro de tus horarios flexibles según tú podías ir combinando con tus estudios otras que cobré una miseria pero me dedicaba a hacer una jornada laboral no doble jornada laboral de dos personas y mientras estaban de vacaciones pues tú cubrías exactamente todo el horario de dos personas que tenía bueno en fin muy penoso yo por ejemplo tuve un horario también bastante largo pues me tenía que levantar a las seis de la mañana para llegar donde estaba el trabajo a veces llegaba a las once de la noche a casa pero te aseguro que no me importaba en absoluto porque lo que estaba aprendiendo es que ni con el mejor sueldo del mundo me lo pagaban de hecho había gente haciendo esas mismas prácticas gracias a haber hecho un máster y haberse dejado un pastón en ese máster para poder hacer esas prácticas en Antena 3 entonces yo no lo veo en mi caso en mi experiencia yo no me sentí explotada en absoluto al contrario yo sí me sentí absolutamente explotada pero absolutamente lo que tú argumentas también es el criterio que siguen los cocineros la mayoría de los cocineros con Estrella Michelin desde Jordi Cruz su compañero que comentan lo que había dicho yo antes que viene a ser como un máster gratuito que si tú quieres tener esa experiencia con un máster de primer nivel te saldría mucho más caro es que lo comentaba el director del centro de la Más de Abade que decía que no había restaurantes con Estrella Michelin para que todos los alumnos pudieran hacer prácticas en ellos entonces pues es una lotería que puedas hacer prácticas en uno de estos restaurantes yo creo que es un lujo y además hay que tener en cuenta que por ejemplo en nuestro caso esto no nos ocurre que normalmente le dan tanto el alojamiento como la comida es decir no tienen ese tipo de gastos y además lo más importante para mí que es que yo creo que una persona que hace prácticas pues en el restaurante de Jordi Cruz por ejemplo de otro cocinero Arzac bueno de ese nivel es que tiene un futuro asegurado y además a lo grande probablemente ¿cómo lo regulamos? ¿con inspecciones? ¿con convenios? hombre yo creo que tiene que estar muy 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 bien lo que hablábamos si es un periodo de prácticas para formación dentro de tu de tu formación académica como una parte más a mí me parece bien porque es un tiempo corto no es no puede haber sobreexplotación en ese en ese tiempo tampoco ¿no? pero es que esto no es una cosa puntual de que tú puedas ir a hacer una cosa excepcional tú estás hablando claro de Jordi Cruz de de pero es por lo que ha saltado precisamente la polémica que a mí me ha llamado la atención porque lo dice Jordi Cruz y ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza pero es un tema que como dices tú porque yo me echo las manos a la cabeza lo diga Jordi Cruz o lo digamos en la calle todos los días o sea lo que no puedes y por eso la gente a veces trabaja mal en muchos sitios tampoco funcionan bien porque la gente no está trabajando a gusto ni contento yo creo que también por propia dignidad de la persona si tú estás trabajando claro es que yo distingo lo que es hacer una práctica dentro de la normalidad de la práctica que la entiendo bien y lo que es la práctica llevada que yo creo que es por lo que encendió la red y lo que encendió a la gente porque dice bueno esta gente cocineros que ganan tantísimo dinero y tienen explotándose en los fogones a esta gente joven que quiere empezar y que la tienes trabajando noche y día y de qué manera claro yo creo que no se puede llevar a ninguno de los dos extremos ni es un lujo impresionante estar con alguien para que te forme pero que tú no cobres nada nunca porque no porque es tu dignidad también que si estás haciendo algo por lo que los demás cobran porque yo no voy a cobrar no te digo ni lo mismo ni pero que sí es verdad es como la formación profesional porque no tienes los suficientes conocimientos y te están enseñando pero depende por eso digo lo de regularlo muy bien depende en qué momento y de qué manera si está todo muy bien regulado y muy bien claro que con inspecciones pues por supuesto donde hay prácticas como aquí la USC la Universidad de Santiago que vigila muy mucho cómo se llevan a cabo las prácticas de periodismo en los centros y de qué manera y si te pagan no te pagan o cómo estás pues claro que hay que vigilar eso muy mucho en el momento que eso no está vigilado esto es bueno pues que cada uno hace lo que le da la gana y hay sobreexplotación y todos lo sabemos tú hablas con la gente que ha estado haciendo prácticas y claro hay tu caso y el mío y dentro del mío hay una empresa donde trabajé muy bien aprendiendo mucho y fenomenal y en otra donde me he sentido completamente explotada haciendo el trabajo de dos personas y bueno porque les venía muy bien rellenar allí con una persona de prácticas que no cobra y que te saca las castañas del fuego igual que otra persona que lo hace en el resto de Europa ya ves que sí que tienen unas prácticas que se les paga que tiene una remuneración o al menos la seguridad social tú si te desplazas desde tu casa hasta un centro donde tienes que hacer prácticas y te pasa algo por lo menos que también estés cubierto o sea hay determinadas cosas que yo creo bueno se supone que eso también debería estar cubierto con el seguro escolar todo estudiante de universidad y creo que de centros como el de estelería tienen un pero hay muchas prácticas Marina que tienes que saber igual que yo que se hacen una vez acabados tus estudios que también entran en el tema prácticas beca beca que luego no tiene una aportación económica que simplemente es beca que te abro la puerta de mi negocio y entras a hacer una práctica y bajo eso igual que bueno es que se entremezcla todo yo en este caso no estoy de acuerdo yo lo especifique que a mí parece o sea me parece bien no veo mal que no se cobre mientras realizas las prácticas y estás estudiando pero una vez ya terminados los estudios eso ya es otro cantar bueno pues ahí llegamos a un punto de acuerdo y ya que llegamos al punto de acuerdo y creo que también estaremos de acuerdo en felicitar una vez más a la escuela de hostelería que otros como mínimo otros 50 años que lo veamos claro que lo veamos y que de ahí sigan saliendo buenos profesionales porque también es un sector que mueve mucho dinero y que es bueno para toda para la economía de esta ciudad incluso de Galicia como ya dijimos antes porque muchos de ellos dan clase en centros de toda nuestra comunidad ahora nos vamos con otro tema un tema que les gusta mucho a ellas porque es de obras y ya saben ustedes que aparte de la calle de Montero Ríos en esta ciudad tenemos otras rúas otras calles también bien importantes y que necesitan un lavado de cara como mínimo bueno Castrón de Ouro y Patio de Madres van a rehabilitarse el concejal Duarte uno de nuestros concejales favoritos hoy no está María según decía ella ya era su ojito izquierdo el concejal Jorge Duarte de Espazos Cidadans presentó a los vecinos de estas dos calles el proyecto pero también lo presentó a los medios de comunicación en una rueda de prensa vamos a traer un extracto de esa rueda de prensa donde nos explica cómo van a ser las obras y después las comentaremos estas obras tienen un objetivo fundamental que es mejorar accesibilidad de todas esas personas que transitan por la rúa y también la mejora de accesibilidad a todas esas vivendas en la actualidad en muchas de estas edificaciones hay distintos escalos para poder acceder también todos sabedes que unha rúa que ten un problema debe ir a rúas que son muy estreitas y que impiden que podan circular personas con dificultades de movilidad o persoas incluso que levan un carrito de un bebé o poder incluso ir en paralelo dos persoas falando na rúa que fai que se sea unha rúa muy insegura estamos nun caso dos que son preocupantes cando un espazo de convivencia unha rúa ten máis do 50% do seu espacio dedicado pero non sé que algo está fallando neste caso esta é unha obra que pretende abordar o problema con profundidade a problemática do colapso cos vehículos da falta de fluidez para as persoas todos a conheceres aquí hai unhas fotos que nos sirven de exemplo para recordar toda esa problemática e ademais desta problemática que hai cos vehículos esta rúa ten ese problema que vemos aquí que é imposible incluso andar a par dúas persoas falando pois faz imposible como decíamos en cadeira de rodas ou con un carrito de bebé faze tamén totalmente difícil o que tivemos que facer foi esas reunións cos veciños intentar recoller todas as subserencias aportadas por eles e tamén dar conta dos informes da Comisión Asesora de Patrimonio da Ciudad Histórica e reducimos e eu creo que o máis significativo o espazo destinado aos vehículos que antes eran 51,66% pasa a ser dun 30% temos xa uns parámetros máis aceitados no cal a rúa volve a ser o espazo de convivencia que todos reivindicamos a rúa é ese espazo para os cidadans para establecer as súas relaxións persoais e non únicamente unha rúa como espazo de circulación de vehículos no espazo donde está o regato do cancelón que vai xoterrado recuperase faz aí na transición entre esta intervención e intervención antigua de xar un pavimento de pedra unha área estancial rebaixase a cota se sodes conscientes ali hai dous peldaños para acceder a un restaurante que hai nesa altura había xa esa sobrelevación da calzada e recuperase a cota inferior polo tanto crease unha espacio de pedra moito máis importante unha pequena praza neste espacio que a circulación en sentido de subida de baisada e tamén aclarar que as circulacións neste espacio serán hasta a rúa Curros Enríquez que dará unha única dirección de baisada e de Curros Enríquez hacia xar que darán dúas direccións de subida e baisada unha explicación que podíamos decir que estas obras lo que intentan é humanización e mellora da accesibilidade agora hemos escuchado el plan que tiene el concejal escuchemos ahora a los vecinos Iván perdón Brais González de la Asociación Espazo Vecinal de Xar nos dá sú opinión sobre esta rehabilitación En Xar o problema que hai é que existe unha débil histórica co que son as reformas no barrio as obras no barrio que se levan moitos anos sin facer concretamente nesa zona pero moitas outras e un problema de sobrecarga do tráfico no barrio que o tráfico se convertiu nunha circunvalación nunha acceso á cidade para a zona de Ourense Castiñeiriño ou nunha saída da cidade de Bella pola parte do Castrón Douro o que é o plantexamento das obras despois habrá que ir vendo como se acometen esas obras que aparte van a ser unhas obras de longa duración o que é o plantexamento das obras resulta non satisfatorio por ese elemento primeiro porque suprime parte desa conciencia de que o barrio de Xar é un barrio de paso é un barrio que colapsar con tráfico e algo que ali non queremos por outra parte porque repercute na accesibilidade en dúas partes a rúa Castrón Douro agora mesmo é unha rúa pola que é moi decidil camiñar levar a persoas dependentes camiñar a par o xa, iso coñece toda a veciñanza dali e co aumento das veiras rúas que se está plantexando iso vai a ser posible é viable camiñar como por calquera outra rúa que se xan rúas seguras para que non se produzan atropelos e que non haxe impedimentos e despois porque outra problema histórico que ven habendo no Castrón é o acceso ás vivendas xa, o acceso ás vivendas agora no plantexamento que se está facendo unha proposta que hai reduce a diferenza para acceder ás vivendas está plantexando todas as vivendas que ten acceso á través de rampa cun grau máximo de 6% e iso é tamén unha boa noticia desaparecen prazas non todas son prazas da veciñanza porque as prazas que está habendo no Castrón están utilizadas non 50% pola veciñanza é un problema que desaparecen prazas o que pasa é que nós tamén cando facemos unha valoración temos que priorizar entre poder ter o coche aparcado diante da casa e poder ter un barrio vivible para que a xente camiñe seguro contra os atropelos adecentado que aparte é unha rúa que ten bastantes problemas de infraestructura e optamos polo segundo outra demanda que teremos que plantexar é a dos aparcamentos pero non nos gusta que se estea opoñendo o aparcamento fronte ao proxecto non son contradictorios podese defender o aparcamento pero non o aparcamento por riba da xente nos temos claro que antes estaban as veciñas e veciños do barrio que há posibilidade de aparcar en frente da casa Unhas obras moi necesarias moi necesarias para os vecinos eso sí já ven as plazas de aparcamento se reducen outro tema moi importante porque non nos dan unha solución cando se reducen espacios dedicados sobre todo aos aparcamientos Unhas obras que van para largo pero moi necesarias non? Vamos super necesarias porque esa calle é un auténtico desastre esa chapacuña que se cubrió con asfalto un montón de veces pero sigue habendo baches é certo que as aceras son estrechísimas casi non se pode andar por elas despues o desnivel que hai entre as aceras e as casas complica moito a accesibilidad e además já tenemos un exemplo de unha calle con a que se realizou unha reforma similar que foi a Rodas que quedou perfectamente e eu creo que esta obra a pesar de su larga duración está previsto que se ejecute en 18 meses va a ser moi beneficiosa para os vecinos do barrio a pesar de esa reducción significativa das plazas de aparcamiento que se van a quedar en unhas 28 que se van a adjudicar mediante un concurso o Ayuntamiento vai a actuar por esa solución e é verdad que é unha lata como decía Brice González non poder aparcar delante da porta de tú casa pero ganas en seguridad e poder caminar de unha maneira tranquila por esa calle que además tamén tiene un tráfico moi elevado como señalaba el propio Borais eu creo que ese entorno ese barrio va a salir ganando con esa obra y esperemos toquemos madera para que se realicen en esos 18 meses porque bueno tenemos bastante mala experiencia con los plazos bueno seguiremos la realización de las obras a ver si realmente se acaban en 18 meses tengo que contar también aparte de esto off the record sé que y también bueno no es off the record porque realmente el concejal porque lo vas a contar lo voy a contar no no y aparte que algo de esto ya comentó el concejal Duarte es que ellos también dependen como siempre de FENOSA de las telefonías y del agua y que no se van a poner de acuerdo las empresas de suministros a la vez para levantar solo soterrar las canalizaciones los cables y todo entonces estaremos levantando y cerrando levantando y cerrando y eso puede llegar a retrasar también la obra y el tiempo a veces aquí este año no llueve pero otras veces llueve mucho y también puede retrasar la realización pues muy mal por parte de las compañías deberían ponerse de acuerdo y desde aquí les instamos a que lo hagan porque no puede ser a mí me parece una tomadura de pelo por parte de ellas eso ya sabéis que fue algo que sucedió también con Montero Ríos que estábamos con las famosas zanjas que se abrían y se cerraban efectivamente entonces puede retrasar pero desde aquí seguiremos la realización de las obras y también traeremos la opinión de los vecinos a medida que vayamos viendo cómo evolucionan los vecinos nos darán su opinión de si le ven que van quedando bien los inconvenientes que tienen y si a lo mejor hay que cambiar algo de ese proyecto pero Mónica ¿cómo ves tú el proyecto de Castrón de Ouro y Pato de Madres? bueno pues en primer lugar me parece estupendo que por lo menos se aborden que se vayan a hacer las obras ahí porque creo que es una grandísima asignatura pendiente que tenemos con ese barrio en esa zona porque están en muy malas condiciones y sobre todo también de lo que hablaba el concejal Duarte que no es muy amigo mío pero sin embargo en esta ocasión le voy a dar la razón totalmente en que no está en condiciones esa calle para poder transitar con tranquilidad ni es accesible de ninguna de las maneras entonces creo que lo principal es poner esa calle al servicio de los peatones de las personas que puedan circular y bueno esto de que puedan llegar a poner al mismo nivel las entradas de las casas que la calle sería maravilloso lo que tú apuntabas Sandra de las Rodas fue una actuación súper bien hecha aparte de que tenía una curva súper peligrosa que había cantidad de accidentes allí muy complicada esa obra lo consiguieron no del todo porque claro es una cuesta de una pendiente muy importante pero bueno aquí si ya como apuntaba Brais pueden ser de un 6% la pendiente que haya ahí ya posibilita que una silla de ruedas o un coche de unos bebés pueda ir perfectamente y que ya sea segura y bueno las aceras porque realmente es intransitable yo nunca entendí como en esa calle tanto tiempo fíjate que soy muy reacia a quitar los coches de circulación porque me parece que hace morir bastante la zona si no das unas buenas condiciones previas para poder aparcar esos coches sin embargo en esta calle en concreto en Castrandouro es que era como imposible circular doble circulación además carril de subida y bajada de coches coches aparcados y peatones es como bueno él no va más y bueno me parece estupendo que cojan el toro por los cuernos que intenten hacer aquí una buena rehabilitación humanización y que quede de verdad transitable para las personas que viven allí para los que nos queremos acercar por la zona además ya que hacía referencia a lo de los coches es que es verdad como decía Brais que es una calle que se utiliza muchísimo como entrada salida de la ciudad es como la ruta alternativa cuando hay atasco y tiene un volumen de tráfico muy alto y también en referencia a lo que decías tú Mónica yo creo que ya que la tendencia de este gobierno parece que es eliminar plazas de aparcamiento reducir el volumen de tráfico en la ciudad lo que deberíamos pedir es que que den alternativas y que pues hagan algún aparcamiento low cost low cost no que nos hagan un aparcamiento de pago que nos dejamos ahí un riñón es hora de que se den alternativas para los ciudadanos y para que la ciudad precisamente no muera y y acabe todo el mundo escapando de Santiago es que es verdad es que siempre que traemos aquí que Marina nos trae encuestas ciudadanas por un problema sea el problema que sea al final acabamos hablando siempre de la cuestión de los coches de donde meter el coche para poder venir aquí y queremos además atraer y venir y que viene turistas y que venga la gente de la comarca de alrededor y siempre todo el mundo nos plantea la misma cuestión que es el tema aparcamiento pues yo creo que ya puestos a hacer obras y que en este caso además veo razonable que tengan que sacar de aquí plazas porque es una calle estrecha que hay que humanizarla y hay que darle espacio a los peatones que ahora no tienen y espacio a las casas a las propias viviendas entonces es esencial yo lo apoyo totalmente el proyecto en este caso pero por favor que cojan al toro por los cuernos y que busquen un lugar en que habilitar para poner los coches como dice Sandra a love course y que bueno ya lo hay es que hay ejemplos en otras ciudades yo lo de Pontevedra lo sigo diciendo su alcalde no es santo de mi devoción y sin embargo de decir que todo lo que hizo de peatonalización y el sistema alternativo para guardar el coche la verdad es que me ha funcionado siempre que voy a esa ciudad aparco el coche horas pago creo que lo justo y puedo andar por la ciudad es que además aquí en Santiago también hemos tenido ejemplos con aquel aparcamiento que había en Cornes que desapareció pagabas un euro muchísima gente dejaba el coche ahí mira que no está ahí no es lo más céntrico bueno estás cerca de muy cerquita de Romero Donayo y demás pero funcionaba de maravilla ese aparcamiento y yo creo que se tendría que hacer algo similar porque a mí desde luego un aparcamiento en la zona de Santa Marta no me parece como elemento disuasorio para dejar tu coche cogerte un autobús urbano no esa no es la solución tiene que ser algo más céntrico más cercano aunque tengas que caminar un poco pero Santa Marta ya me parece excesivo me parece demasiado lejos y otra cosa que quería apuntar es que me parece increíble que Duarte ya comience diciendo que bueno que a lo mejor si se pueden retrasar porque estas empresas de servicios que ya no van a hacer la obra todas al mismo tiempo pues yo creo que se les debería instar y si no lo hacen se les debería sancionar yo creo que no puede haber esta permisividad con estas empresas eso por una parte tiene razón pero por otra también el ayuntamiento y el señor Duarte en concreto tienen que saber planificar y tienen que saber contar con eso ese hándicap entonces no digas 18 si crees que no vas a poder hacerlo en 18 di 24 tienes que decirlo que se aproxime más a la realidad si ya partes de la idea igual estamos ya ajustando mucho en los 18 pues ya nos echamos a temblar quizá bueno pues que afinen más y que sepan bueno si normalmente por estos motivos se retrasan pues tres semanas más pues cuatro pues bueno que ajusten un poquito y que no nos creen unas expectativas falsas ya de antemano porque va a ser un trastorno para el barrio pero también para el resto de compostelanos precisamente por eso que es una arteria importante eso quería comentaros miraremos también estaremos al tanto de cómo va a ser el caos del tráfico por donde lo desvían al no poder pasar por esa arteria de la ciudad porque si se ha convertido en una arteria importante de tráfico estaremos atentos para que y sobre todo si llueve no se monten los cirios que se montan de tráfico en esta ciudad perdón por el inciso sigue comentando lo que estabas diciendo nada estaba comentando el tema eso de las empresas de servicios que yo creo que que eso que hay que tener más mano dura con ella y esperemos que los plazos se cumplan y que pues eso no se monte ese caos tremendo sobre todo porque muchísimo tráfico de la ciudad pasa por esa zona y lo vamos a sufrir todos no solo los ciudadanos de SAR y que estén muy atentos precisamente también con qué tipo de servicios se llevan porque ya estamos muy acostumbrados a que estando en pleno centro de la ciudad mucha gente tenga muchos problemas por ejemplo para pasar fibra óptica para bueno hay que pensar un poco en el futuro y en lo que nos viene y ya que se levantan por favor que no se olviden de meter el cable de no sé qué o la tubería de no sé cuánto pues que no estemos con zanjas levantadas cada dos por tres lo que dice Mónica que el tráfico no sea un caos y que la obra se termine en plazo ya digo seguiremos seguiremos esta rehabilitación y contaremos con la opinión de los de los vecinos de estas dos calles y ahora nos vamos con otro tema mucho más llevadero más festivo con la feria del libro ya saben ustedes que todos los años por estas fechas como preámbulo de las de las fiestas de la ascensión en la Alameda tenemos la feria del libro vimos que había pocos stands pero creo que está siendo un éxito eso es lo que nos dijeron y escuchemos los libreros que allí tienen stand pues bastante ben yo pienso que la ayudó mucho porque hay bastante xetreo de personas sobre todo donde esté el lunes y nada muy bien la verdad que sí mucha afluencia pues va muy bien o sea o que eso vamos coincideu con estratégicamente con los festivos iniciais tres concretamente entonces ahora estamos un poco nas vacas flacas pero no tan flacas sigue afluindo bastante gente seguro que debe ser polo clima y entonces esperamos que seguiendo a misma trayectoria no fin de semana con el efeito de ser precisamente festivos pues continuará con esta con esta velada positiva de xente que penso que deberían dar un poquinho más de publicidade eso sí por las tardes está a cosa más animada pero por las mañans parece que a xente no se anima a vir bueno xa non é a primera vez que me din que non sabían que había feirado el libro e que deberían publicitarlo más porque se toparon con ela vindo de paseo pero bueno é interesante é muy interesante pues ben en líneas generales vai se vendendo bastante ben sí o fin de semana foi moi bon estamos a falar de cifras que en outros anos se vendían eu creo que influiu moito houve o tempo pero eso é fundamental para nós pero vai ben a feira pues casi xa falabamos por aquí que o feito que fueran eses tres días ben que fixaron que a feira xa tía para nós tía xa salvada está indo ben moi ben a xente animada é un ano creo que donde se nota un ambiente festivo con ánimo sobre todo é unha enerxía así como dinamizadora que é importante un éxito de público e parece ser que de ventas claro pero tamén hai que resaltar a cantidad de actos que tienen obra doiros talleres títeres presentaciones é unha semana moi activa en lo que a cultura se refere e parece ser eso que a xente está animada está animada porque tiene un buen programa Mónica como ves tú a feria de libro bueno creo que se están esmerando moito os libreros lo que dices que ofrecen un montón de actividades un montón para todos los gustos e iso claro indudablemente que tamén chama a la xente pero bueno yo lo que máis me gusta de verdad é que estoy alucinada que já hayan dicho de que já está casi salvada a feria a estas alturas que já bueno les ha compensado instalarse ahí e bueno sobre todo que en este momento que hablamos casi del imperio de la tecnología de que las tabletas de que los móviles de que todo lo que sea internet lo invade todo y que de pronto haya estos como estos oasis ahí en el medio de que todavía seguimos los románticos del libro de las páginas y del papel que todavía tengamos ese tirón pues me parece algo fabuloso que yo desde aquí emplazo muchísimo que todos vayamos a disfrutar un poquito de la feria de libro que volvamos a tocar en nuestras manos esas páginas ese papel porque creo que no debe de morir nunca y es muy muy bonito y claro hombre también dice lo del tiempo y es cierto que cuando no llueve es básico para que la gente pase y pueda acercarse al mundo de los libros pero bueno concretamente el mundo de los libros que es como una cosa que no acaba de morir que parecía que bueno las editoriales se quejan no se vende todo lo que se quisiera pero al menos que en estos momentos puntuales de ferias y donde te puedes acercar a ver las últimas novedades y también al revés ¿no? a recuperar a lo mejor algún libro antiguo que te apetece bueno es aparte de un sitio precioso para darnos una cita y vernos y encontrarte con gente que a lo mejor no ves en todo el año y te das un paseito por ahí y resulta que sí que también te saludas y te sirve para charlar un rato ¿no? actividades para niños para personas mayores talleres animación a la lectura sí el programa es muy completo a mí me llaman sobre todo la atención pues algunos talleres que ha habido como por ejemplo de elaboración de dominolas de encuadernación títeres es algo que anima sin duda a la gente a acercarse a la Alameda para mí es una cita muy entrañable la feria del libro siempre me paso por las casetas porque me encanta tocar los libros cotillear ir viéndolos uno a uno además normalmente tienes la oportunidad de comprarlos con descuento y creo que es una ocasión genial eso sí yo les voy a hacer una pequeña crítica a los libreros que no se me enfaden pero yo creo que ya es hora de ir cambiando esas casetas llevan con las mismas casetas toda la vida me gustaría que le dieran un toque un poco más más estético y creo que eso también animaría a más gente acercarse estoy encantada de que ya sea un éxito pero bueno yo les doy ahí ese pequeño tirón de orejas que es una crítica constructiva tan constructiva porque además con esos talleres tan buenos que tienen que podrían hasta hacer unas decoraciones increíbles se nos están seguro yo también estoy contigo que hay que darle a lo mejor un toque más de modernidad y enganchar más a gente joven que se sienta atraída incluso por cómo presentas porque a veces el envoltorio también es importante pues ya saben señores que las casetas se modernicen se modernicen porque en ese marco incomparable que es la Alameda sería todo si ha sido un éxito mucho mayor y el tiempo se nos está acabando quiero antes de pasar a nuestro rincón favorito recordarles lo de las entradas del cine que la pregunta de la semana pasada parece ser que fue muy muy difícil les voy a contar algo más al dar algunas pistas para que les resulte más fácil porque recibimos algunos e-mails con esa queja entonces alargamos el periodo de recepción de las respuestas y les voy a dar pistas bueno la pregunta era donde se encuentran representadas todas las órdenes mendicantes en el complejo de San Martín Pinario les había dicho que era un lugar grande sí es en la iglesia y voy a decir algo más en la nave central de la iglesia y queda hacia la derecha la semana que viene les diré dónde están y mejor dicho espero que ustedes me lo digan ya saben para cinco personas dos entradas para cada uno a ver si los afortunados no se olviden que está pasando ahora en pantalla también a donde tienen que enviarlo en misión arroba correo tv.es dos entradas para cinco personas para ir al cine al cine en cancelas en esas maravillosas salas que también se ve así que no se olviden y se escuchan y ahora vamos a nuestro rincón favorito el rincón favorito de esta semana es el de Rosalía Dorado y Damariña Lucense cerquita de Foz pero vive aquí en Santiago desde hace mucho tiempo y se queda con este escuchen pues mira o meu es cando vas por la plaza do Obradoiro y colles entre o edificio do Concello e máis o hostal dos Reis Católicos y coincide por ejemplo que é un día de sol así na posta de sol que che coincide casi sempre ver a baixada do sol por ese huequinho que creo que se chama Costa do Cristo para mí é un dos sitos máis bonitos A Costa do Cristo una cuesta con un entorno muy, muy hermoso Sin dúdo es lo que decía ella que a mí es lo que máis me llama la atención de esa zona esa vista que tienes de la iglesia de San Fructuoso y de la Rúa de Hortas y especialmente en la puesta de sol es espectacular es una zona muy, muy bonita y de la que yo más de una vez he subido fotos a mi cuenta de Instagram porque me parece espectacular Es casi una pasarela para hacer un desfile en un atardecer así cayendo el sol coges esa imagen y todos los modelos pasando hacia arriba es una preciosidad Yo tengo fotos ahí concretamente así por eso te digo de cuando éramos jovencitas las primeras salidas mías de Amigas por Santiago y cogimos una cámara de fotos y nos retratamos así en el árbol de los enamorados en la Alameda en este sitio y la verdad lo que no sabía es que se llamaba así Costa do Cristo así se llama Mejor bajarla que subirla es un poco empinada pero bueno vamos muy mal de tiempo entonces deprisa voy a instarles a ustedes en nuestro minuto solidario a que no se olviden del mercadillo de entre culturas en San Agustín también tengo que rectificarme a mí misma que el otro día dije franciscanos cuando quienes llevan esta ONG son los jesuitas y de hecho San Agustín es de la orden de los jesuitas que me disculpen pero bueno los franciscanos también son muy amigos nuestros y tengo que decirles que la pregunta también va por ahí por los franciscanos la respuesta a nuestra pregunta y también recordarles que el martes 9 se pasen por la por la Plaza Roja tenemos jornada de peluquería solidaria sí sí jornada de peluquería solidaria a favor de la cocina económica la jornada ¿quién la organiza? pues la jornada la organiza el empresario de peluquería Manuel Bandín a través del grupo que está integrado por diferentes empresas de diversos ámbitos y rama del sector de la peluquería pues ya saben todo lo que se recaude irá para la cocina económica y el horario será de 4 a 8 de la tarde el próximo martes bueno señores se nos ha acabado el tiempo todo tiene su principio y su final y hoy pues ya ya nos vamos tengo que agradecérselo a mis compañeras que hoy solo han sido dos pero creo que también como la semana pasada el tetatet ha sido muy fructífero y decirles que lean vayan por la Alameda a la Feria del Libro al Mercadillo Solidario a la Costa do Cristo que las vistas son espectaculares y en definitiva disfruten de Santiago porque realmente merece la pena no Gracias por ver el video